hola en este vídeo tip aprenderás a realizar mini gráficos en excel para poder insertar mini gráficos pues seleccionamos nuestras notas de las cuales queremos que de cada nota haya un mini gráfico seleccionamos todas nuestras notas nos vamos a la pestaña insertar y al grupo mini gráficos dentro del grupo mini gráficos nosotros podemos elegir cómo queremos que salga el gráfico por ejemplo si hago clic en línea selecciono y me pedirá la ubicación donde quiero que se inserte el mini gráfico hago clic y selecciono en donde queda entonces pongo aceptar y ahí se insertó nuestro mini gráfico nosotros queremos cambiarlo nos vamos a columna y podemos cambiar y ahí está el mini gráfico que se ha realizado de las notas por ejemplo este 14 vemos que está muy bajo cambio de nota y automáticamente se cambia y así de acuerdo a que cambia se va actualizando el mini gráfico y tú sabías esto de excel te invito a que puedas probar este tip que te gustara